¡Para el frente! Esta noche le damos la bienvenida al periodista, al hombre de la trayectoria, el que ha hecho más entrevistas que puntos de Infonavit. Nos acompaña desde Viva la V y desde espectáculos, ¡Viva el Díaz! ¡Bravo! Buenas noches, les presento a mi compañero en Multimedios, amigo Miguel Díaz, casi, casi hermano. Chavis, qué gusto que me haya invitado, tenía mucho que no pisaba este escenario, este foro. Lo que pasa es que usted está en un programa de provincia, ¡Viva la V! Pues podría ser. Pero, y aquí, aquí no se ve, pero le damos chancita, porque ahorita ya tiene un podcast. ¡Oh! Antes me habla. Oiga, Chavis, pues qué gusto, qué honor que me tenga usted aquí. No, no, del contrario, es un honor para él y para los gamers estar aquí. No, el honor es para usted que yo haya aceptado a venir. Eso es muy bien. Ya lo decía yo, que sigue siendo un gustazo tenerlo. ¿Conoce a los gamers? ¡Back, back! Sí. ¡Los gamers! Hasta el Twitter está gritando. Últese. Un trapeador para el Twitter. Y luego en cámara lenta, ¡guau! Esa mano se arbitró. ¡Qué cierre! ¡Bárbaro! Resetéelo, por favor. Ahí está. Insert coin. Gracias. Miguel Díaz. Recién operado. Sí, Chavis. ¿Qué te pasó, Miguel? Fíjese que empecé el sábado por la tarde-noche. ¡Ay, qué! ¿Por qué le falta el respeto? Igualada. ¿Por qué te falta el respeto? No, sí, sí. Apláquate el capulín. Qué bonito funco del pelón Ramos. ¿Eh? Ahora sí, Miguel. Decías, me interrumpe esta mujer. Oiga, pues resulta de que un sábado por la tarde-noche empecé a sentirme mal con un dolor. Yo pensé que era gastritis. Me tomé algunos medicamentos para la gastritis, pero el dolor no cedía. Y el domingo, este, como por ahí de mediodía, pues ya mejoró un poquito el dolor. Se me tranquilizó un poco y así estuvo. Pero en la noche, el domingo, volví con el dolor. Voy a consultar con un doctor X y me dice, pues es gastritis. Yo también dije, pues es que ya es mucho para gastritis, pero dije, bueno, pues él es el que sabe, él es el doctor. Claro. Y le dije, pues inyécteme o a ver qué, porque ya no aguanto el dolor. Me inyectó y pues se me tranquilizó el dolor. Lo que fue la tarde de lunes, el martes y el miércoles en la noche empecé otra vez con el dolor. Pero más fuerte que la primera vez. Total que ya, como pude el jueves, antes de llegar al programa, hice escala en la clínica aquí que nos atienden a muchos. Llegué manejando, tomando café y todo. Y me dice el doctor, ¿tomando café? Sí, tomando café. Con una gastritis. Pero no era gastritis. Total que llego a consultarle, digo, no aguanto el dolor. Dice, tú dirás lo que quieras, pero yo te lo puedo decir, no es gastritis. Te voy a hacer un eco para descanso todas las dudas. Primero me pasó urgencias para ponerme suero, medicamentos para tranquilizarme el dolor. Me hacen el eco y era efectivamente la vesícula que ya estaba a dos segundos de reventar. No me digas esto. Aguas. Sí, eso es muy grave. Estuve muy a tiempo de que me la pudieran quitar. Perdón. Perdón con la chaquirita, pero es que lleva la música por dentro. Ya me di cuenta. Es que se le va a salir la vesícula por tu lado. Oye, pues, ¿qué momento tan difícil? Sí, sobre todo porque el dolor es insoportable. Yo no sé ni cómo llegué manejando y todavía llegué tomándome un café. O sea, mal. Miguel, ¿crees tú que esto se haya derivado de algún coraje, de algún sentimiento, como haber terminado con tu pareja? No, siempre he creído que los sentimientos que nos estorban hay que matarlos, incluidos el amor. O sea que no te afectó, ¿no? Se la pasó matando sentimientos. ¿Cómo dijo? Seguro, seguro. Saludos para Axel. No sé de quién me hablan, no conozco ninguna persona con ese nombre. Hola, Axel. Axel. Dicen, según aquí, unas publicaciones que me están llegando. Miguel Díaz publicó. Dicen que todos los caminos conducen a Roma. El mío solo a un destino, a ti. Claro. Esto usted lo publicó hace algún tiempo. Y luego dice, cancelaría todos mis planes si me dices que quieres verme. Claro, porque estoy en la edad en la que puedo conocer a todo tipo de personas y bastantes personas. Y estoy conociendo y estoy dándome la oportunidad de conocer personas. ¿Qué pasa, no? Y luego uno más. ¿Quieres verme? Uno siempre recuerda esos besos donde se olvidó de todo. ¿Qué pasa, no? Axel. Este era mucho amor. Claro, Chavis. ¿Y a poco usted cree que después de lo que haya sucedido, que según usted me recuerda a una persona que no se siente como se llamaba, dices? Axel. Ah, bueno. ¿Qué recuerda a una persona? ¿A poco usted cree que no he besado a más personas o qué? No sé. Yo esas... Esas cosas yo, sinceramente, pues... Yo tengo una duda, señor Chavana. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo duraron? ¿De qué me habla? Como pareja. Ya le dije, ya olvidé el pasado. No sé, yo no tengo pasado. La olvidé. Te diré solo adiós. Ahora sí, perdón, Ernestina. Yo tengo una pregunta. Cuando le hacías de cenar a tu pareja, a la chava, ¿es cierto que te hacían los pejoritos por un lado? Solo te comes. Ay, Dios santo, no. Son cosas de las que no me gusta hablar. Fueron cuatro años y ya se acabó. Pero eso ya hace tiempo. No recuerdo la persona quién era, no sé. ¡Hace! Independientemente, como se llame. Ya, silencio, por favor. Pero, pero ¿por qué mejor no me pregunte y le digo aquí? Yo estoy conociendo personas. Y estoy conociendo... Y tengo... ¿Por qué ese tema no lo tocan en su programa de provincia? Ah, no sé. ¿No le gustaría tocarlo? No, ¿por qué? ¿Cómo lo dije? Pues porque generaría... No sé. O los invito a S-Show el lunes. ¿A quién? En el espejo. A usted y a su expareja. No. Para que se digan ahí las razones... No. Las verdades. No. 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 ¿Por qué no? En el espejo. En el espejo. En el espejo de S-Show. En el espejo. En el espejo de S-Show. Tengo miedo. ¿Tiene miedo? No, no tengo miedo. Pero de mi boca no voy a ser grande a nadie. ¿Cómo lo dijo? Hay otra... Hay otra... Causa sentimental... Que... Sí. Se haya involucrado... Sí, sí. Porque me puede... Me puede... Generar confusión con las personas que estoy conociendo. Entonces, no. No quiero revolver... Nada. Está llegando un sillón del espejo. Gracias. Ahora... Oye... Parece licuadora aquí. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó Axel? Pásale... Estamos en el espejo. Dígame, Chalice. Qué fuerte. Miguel... ¿Estarías dispuesto a que aquí apareciera Axel? No. ¿Por qué me dio? Porque no me voy a prestar esos juegos. No es un juego. Sí, para mí sí. Es un ejercicio. No, no es ejercicio y no tengo nada que ejercitar. Perdóname. Mi cerebro está muy bien reseteado y está muy bien ejercitado. Si su cerebro estuviera bien reseteado y ejercitado, usted aceptaría cualquier tipo... Ya le dije, Chavis. Aprendí una lección de vida. Los sentimientos que nos estorban hay que matarlos, incluidos el amor. Incluyendo el amor. ¿Por qué no se lo dice frente a frente? Porque no tengo que decir nada y no voy a prestarme a eso porque no quiero... Usted es un hombre de televisión, me calla. Usted sienta en sus entrevistas a muchos de nuestros compañeros y los cuestionan. ¿Por qué usted no quiere ser cuestionado? ¿Por qué no? Porque aquí las reglas las pongo yo. Ah, las reglas las pone usted. Claro. En provincia, tal vez. Y el juego se juega a mis reglas. Y mis reglas son no quiero y no se va a hacer. No es ser... Oh, bechapolín. ...eso envidioso. Porque usted tiene un público y el público también necesita saber de lo que... ¿Por qué? Porque envidia... Acuérdense que envidia... No, simplemente... Dicen que el que nada debe, nada teme. No, yo no temo nada, pero simplemente no. Parece que sí. No, no me voy a... Al negarse a una plática. Una persona madura. Una persona con un criterio amplio. Que está... Segura de sí misma. Yo soy muy seguro. Y tan seguro estoy que le digo... No quiero. No lo voy a hacer. ¿Tanto fue el dolor que le provocó la partida? No, perdóneme, pero a mí no me causa ningún dolor. ¿Cómo no? Simplemente... Al negarse, me da la impresión de que a usted le duele la partida. Tida, tida, tida. Todavía no me duele, Chavi. Y a ti, casi no. Pero si no quiere enfrentarlo, sí le duele la partida. No, no, es que no. Hay cosas que no tienen por qué. No tienen por qué ser. No lo voy a hacer. No lo voy a permitir. No voy a permitir que mi vida personal se convierta en un circo. No, no me interesa. ¿Estás seguro? Claro. Y como le digo, puede causar confusión a las personas con las que estoy saliendo. Y no me interesa. ¿Lloraste? No. ¿No lloraste por el amor? Chavis, desde que dejé ir a la persona que más amaba, se me ha hecho dejar ir a cualquiera. ¿Has salido últimamente con alguien más? Claro. Claro. ¿Sientes que ahora vas por el camino correcto? No sé si vaya por el camino correcto. No sé en qué letra del abecedario vaya. Pero yo estoy dispuesto a darle 20 vueltas al abecedario, si es necesario, para encontrar a la persona correcta. Compañere. ¿Está usted en contra de esa inclusión que se pide? No, la inclusión, la inclusión desde el momento en que tratamos a las personas como se debe, como seres humanos, ya estamos en la inclusión. No hace falta los artículos para dirigirse a nadie. Muy bien, Miguel. No dejo cantar. Axel. 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 Después les doy otro nombre para que ya borren ese audio. Mañana. Y pongan el nuevo. Axel. Axel. No, todavía no. Hasta que tenga bien amarrado el. Axel. Hasta que tenga bien amarrado el. ¿Cómo dijo? La situación. Yo soy de tener la sartén por el mango y todavía siento que no la tengo bien afianzada, entonces ya cuando sea. Back, back. El momento.